Y ahora, ¿cómo hago para cantar esta canción si tengo tanta tos? ¡Qué incomodidad! ¡Qué rabia me da! Cada dos por tres me sale toser Quiero descansar, no puedo cerrar Mis ojos porque toso sin parar ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¿Cómo puede ser? Yo quiero entonar Pero al intentar No soporto más este malestar El sonido que provocó al toser ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! ¡Fuera de aquí, dos! ¡Vete, por favor! ¡Fuera de aquí, dos! ¡Fuera de aquí, dos! ¡Fuera de aquí, dos!